¿Cómo tal gente? Bienvenidos al canal del Tio King. Les traigo este versus Kevin Evito versus Batotas y Batman. Ok, vamos a darle a ver este un mejor de 5. Vamos a darle con el primer round a ver qué nos demuestran estos muchachos. Espero que sea una partida muy emocionante. Hartos ahí. Hartos tropeitos, ataques frontales, rápidos, no sé. ¿Quién es? ¿Los oligarcas? Dice, sí, dice, están diciendo. Vamos a ver. Evito Morales, sí, a mí me dieron fuerte. No sé, pero sí les estábamos dando duro, dice. Ok, que están hablando de los oligarcas. Los oligarcas, por cierto, que no han mandado replay últimamente. Bueno, acá está. Evito estaría una en punto. Kevin está a las 9. Batotas está a las 7. Y Batman estaría a las 3 en punto. Ok, vamos a darle el color de equipos. Evito Morales con Kevin. Bueno, están en... Ninguno tiene desventaja. Más bien están como un 1 versus 1. El de las 3 se puede agarrar muy fácil con el de las 7. Ya lo encontró acá el Overlord. Y acá también, ¿no? El Terran puede agarrarse con el de la 1 en punto. Lo bueno es que hay las 3 razas. Ganon, dice Kevin. Ok, ya quieren estar caneando ya. Está dando ya las indicaciones. Me gustaría ver más que caneada un ataque frontal, ¿no? A veces las partidas cuando canean demoran mucho. Ok, ¿qué es lo que hacen acá? Acá ya está entrando un marín. Va a entrar a la base de... Si no me equivoco, ¿este era Kevin? Ah, no. Este es Evito Morales. Evito Morales va a entrar a la base de Evito Morales. Y está viendo qué es lo que construye. El pobre marín ya cayó, pero pudo ver acá el Nexus. Sus dos keny. Mientras que por acá hace lo mismo el Celoth. Está entrando, pero está dedicándose a atacar. Ok. Acá hay un pequeño pylon. Posiblemente acá se ve una caneadita, pero hay un problema. Que no hay prop. Y aquí en la puerta están los Celoth. O sea, si quiere meter por allí un prop, estos Celoth lo van a ver. Lo que tiene que hacer es eso. Ya lo vio, ya lo vio. Ya vio el pylon. Ok, ya eso no va a progresar. A menos de que acá lo proteja, ¿no? Puede ser. ¿Qué es esto de acá? Ciudadela. Batman y Batotaz están en... Sí, está caneando. Están entrando a la base. Muy bien. Están molestando. Están rompiendo esta Ciudadela para que se atrase su tecnología. Ojo. ¿Pueden lograr su cometido? No, no, no. No van a lograrlo. Tiene que dispersar a esos marinos. No, no los acerques mucho porque va a haber tus canons. Va a haber los canons y no te va a dejar. Si salen estos canons puede ser de gran ayuda para el equipo de Batotaz y Batman. Pero no, ya se dio cuenta, ve. No sale, no sale, no sale. No, no sale esa caneada. No sale. Los trajo y vio que ahí había una caneada. Estaban a punto de salir a unos 5 segundos, ¿ah? Bueno, esa caneada ahí no puede florecer. Y por acá viene incluso un ECB. ¿Para qué viene el ECB? Bunker. Y quiere seguir caneando por lo que veo. Ahora lo van a encerrar. Mira el pro cómo se regala. Mientras que por acá el ser de Kevin tiene que aprovechar de crecer. El que está molestando es el equipo de Batotaz y Batman. Y Evito Morales solamente está aguantando. Ahora eso puede ser conveniente. Sí, porque Kevin así va a poder maciar mejor. Pero al igual, Batman puede sacar tanque. Aunque estando atacando mucho con Marine, pierde mineral, ¿no? Demora más. ¿Qué tal que Kevin está tranquila? Uy. Cuidado que se delate el prop. Va a delatar que acá está caneando. Ojo. Oh, se está delatando el weón. No, ¿por qué regresa ahí? Ah, no. Todavía no se ha dado cuenta. Pero estas sidras sí pueden acabar estos tres canons, ¿ah? Evito Morales dice go. ¿Qué tal? ¿A dónde va? Uy, ven. No, no, no. No va a poder, no va a poder. Van a poder limpiar fácilmente esos canons. Sí, eran demasiadas sidras. Se dio cuenta. Se dio cuenta. Tres o siete, dice Evito Morales. A ver, yo les ayudo. A ver. El de las tres tiene alto búnker. Creo que el de las siete sería mejor, ¿ah? Y sí, se van a ir al de las siete en punto, ¿ah? Se vienen los nukers. Y acá no hay nada. No hay detector. Solamente están los canons, ¿ah? Uy, ahí están con steampag. Más bien, les faltan las enfermeras, ¿ah? Que van a debilitar muchos esos marinos. Acá solamente hay una enfermera para todos. Y ahí está entrando el equipo de Batotaz. Tiene que defenderse porque tiene que evitar que Evito Morales y Kevin logren su cometido. Pero por acá llegaron los lukers hacia el Terran. Muy bien, de parte. ¡Uh! Qué dolor, qué dolor, qué pena. Levantada. Ya está, ya. Ya, Batman ya fue. Batman ya fue. No, no va a poder. GG y se Batotaz. Batotaz ya estaba acá hecho. Lo vio en su compañero con los lukers. Y han caído rápidamente a los 7 minutos y medio. Muy bien. De parte de Kevin y de Evito Morales le hicieron una muy buena combinación. Y esos lukers que sorprendieron al equipo de Batman y Batotaz. Vamos con el siguiente roundcito. A ver qué tal el segundo round. Espero que sea así de rapidito. ¿Dónde estás? Aquí estás. Ok. Vamos para allá. Y vamos a poder en el marcador. Se coloca arriba Kevin y Evito Morales. Vamos a ver. ¿Cómo están? ¿Quién es el que está aquí arriba? A Kevin. Kevin otra vez está con cerca a las 7 en punto. Evito Morales a las 9 con Protoss. Batotaz 11 con Terran. Y Batman que está alejado está con Terran. Miren en los equipos. ¿Quién tiene de ventaja acá? Miren. Si lo cierran a Batman. Lo encierran a Batman. Y se dedican a atacar a Batotaz. Al de las 11. O al revés. O al revés. Ellos están juntos. El equipo rojo de Kevin y de Evito Morales están juntos. Así que. De ley. Uno de ellos. De Bat. Del equipo azul. Batotaz o Batman. Está en desventaja. En especial. Batman. ¿No? Que está más lejos. Pero bueno. Igual nada está dicho. Ok. Ahí está. Ha sacado doble Nexus. Batotaz. Por acá. A ver los demás Protos. Bueno. Está sacando gas rápidamente también. Bueno. Acá también hay gas. Está más adelantado. Está más adelantado Batotaz. Que el Protos. De Evito Morales. Mientras que Kevin. Está sacando. Bueno. Lógico. Puro Larvario. Muy bien. Kevin no saca nada. Ni siquiera Serling. Está muy confiado. A ver. Kevin. Muy bien lo que hace. Que es sacar bastante Larvarios. Porque esa es la ventaja. Que tiene que machiar. Ahora. ¿Qué tal si se le viene un Rusheo? ¿Qué hace él? ¿Qué haría? Si se le viene un Rusheo. Esperar a que su compañero lo apoye. Es lo único que esperaría él. No. Porque sí. No sea solamente un Sanken. Aunque acá también. Este Overlord ya lo vieron. Lo querían acabar acá. Vean. No pueden. Ya. Se escondió. Aunque con el Overlord. Ve. Si lo van a atacar o no. Y acá viene. Ve. Batotaz. Están sus Zeloth. Acompañados de un Prom. Están yendo. ¿A dónde? Al. Ah. Quieren canear. Al Terran. Ojo. Uy. Ah no. Al Terran no. Me estoy equivocando. Se van a ir a. Al Ser. ¿Este qué hace? Si estoy. Piensa que alguien está acá. Bueno. Este Overlord ya vio esto. Y ahora sí. Kevin tiene que sankear de Leia. Ya vio que quieren ir a su base. El Prop. Sí. Ya pone sanke. Entonces sí. Ya está preparándose para el ataque. Este Overlord lo ve todo. Pero bueno. Retirada. Retirada de parte de Kevin. ¿Qué hace el equipo azul? No se deciden a quién atacar. El más accesible creo que sería este. El Protoss. Pero también necesitan speedpack y enfermeras. Uy. Se va a refugiar aquí con los canons. Y dice Kevin. Kevin tiene que apoyar ahora a su compañero. Porque está viendo que los dos se están metiendo a su base. ¿Con qué lo va a apoyar? Con las Hydras. Que todavía no tienen velocidad. Pero igual. Están yendo hacia el apoyo de su compañero. Con las Hydras. Con las Hydras. Le bajaron el Overlord. Que estaba ahí. Mirando la puerta. A ver quién sale. O cuántos salen. De la base de Batman. Ya corren. Ya corren. Esos celos. Ojo. Esos celos. Veo que hay bastantes del equipo azul. Pero me preocupa que Kevin si está masián. Va a masiar bastante. Y le va a generar problemas. Esto a Batman. Aquí hay tecnología. Otro Nexumás en camino. No ataca. Vamos a darle una pequeña avanzadita. ¡Uy! ¡Uy! ¡Caneo! Ok. Ya salieron estas Hydras. Y están viendo que están ganando la parte media. Quieren canear. Eso lo está viendo. Hay un solo templario. Los tanques que se chanten. ¡Uy! 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 Kevin dice retrocede. ¡Regresa! Porque la gente de Batotaxi. Batman está ganando. ¡Hell dice Evito Morales. Dice ayúdame papi. ¡Caneate que haré drop! ¡Uy! Kevin con qué... ¡Uy! ¿Qué tiene? ¿Tiene Lucker? Acatar a los Lucker. ¡Muy bien! Y ahí están entrando Batotaxi. Batman a la base de Evito Morales. No quieren que... O sea, no les quieren dar saciro. ¿Ves qué dice Evito Morales? ¡Voy! Dice Kevin. Ahí está mandando a los Mutas. Muy bien. Y está ayudando en lo que puede. Estos templarios recién salen. Así que todavía no tienen energía. ¡Uy! Acá llega el tanque. El tanque es el problema. ¡Uy! No hay ataque aéreo. ¡Uy! ¡Los Lucker otra vez! ¡Uy! Tienen que correr porque ahí están los Gannabe. ¡Otra vez los Lucker! ¡Ya! ¡Chántate! ¡Chántate! ¡Oh! Quieren pasar con todo. Los Lucker están corriendo. Quedan solamente... ¡Cuatro Lucker! ¡Tres Lucker nada más! ¡Ay! Debieron haberse chantado en la puerta. Solamente han entrado tres Lucker. ¡Uy! Debilicados. Con este escáner se los van a bajar fácilmente. ¡Ala! Solamente queda uno. Ok. Bueno. Acá están los Mutants que están disfrutando. Porque no hay nada de ataque aéreo. Igual Evito Morales ha podido aguantar. Gracias a su compañero. Que lo ayudó porque le dijo help. ¡Ay! Han ganado la parte media con Cannon. ¡Ojo! Mientras que Kevin, ¿qué es lo que va a hacer? Todavía no evoluciona a su Lair. Para hacer ya los Guardianes. ¿No? No. Todavía no lo hace. ¡Ala! La cantidad de Kano que se ha metido. Evito Morales. Uy, acá no hay nada de defensa. Si por acá entra un Dropeo. No sé. Cualquier otro tipo de ataque. Está libre. Acá está Peladito. Peladito está. Ahí está Batman acomodando a sus tanques. Para lanzarse a la destrucción de esos Kano. Y poder avanzar. Mientras que por acá. ¡Ala! Se viene una amaciada de mutas. Se viene la amaciada de mutas directamente al Nexus. Tiene que hacer su trabajo. Ese templario muy bien. Pero no. El templario lanzó su electricidad. Y fue en vano. Fue en vano. Va a caer el Nexus. Eran demasiado. Demasiado. Muy bien. Muy bien. Lo que ha hecho Kevin. Ha mandado a una cantidad tremenda de mutas. Y ha aniquilado a su Nexus principal. De patotas. Y acá se van a ver los mutas que quedaron vivos. Y se van a ir a donde. Acá a molestar. O van a evolucionar. Todavía tiene hype. Tiene que ir a sacar la actividad mayor. Mientras que por acá en la puerta de Evito Morales. Trata de ingresar. Y Evito Morales con todo lo que puede. Está que se desciende. Por acá siguen llegando los mutas. Ve para el apoyo de su compañero. Los mutas tienen que irse directamente a los tranques. Y a los templarios. El templario se bajó fácilmente a esos mutas. Ganó donde dice Kevin. Recuerden amigos. Que para los que estén viendo. Este. Casteito. Recuerden que ya tengo la opción de suscripción al canal. Y lo que. Una de las ventajas. De los beneficios que tiene el suscriptor del canal. Es que sus casteos salen rapidísimo. Ok. Ya saben. Si por ahí ven ahora. Eh. Oh. Mi casteo. Lo mandé antes. Los suscriptores. Tienen la ventaja. Tienen el beneficio. De que salen antes. Ok. Ese va a ser el beneficio de los suscriptores. Solamente cuatro soles. Cuatro soles mensuales. Nada más. ¿Cuánto lucas? Nada más. Nada más. Y es un apoyo para el canal. Y de parte también. Apoyo con su like. Por favor bandita. Para que sigamos creciendo. Ahí. Están molestando. Ah. Ay. Vito y Vito. Se defiende con lo que puede. Mientras que por acá Kevin. Kevin está tranquilo. Nadie lo está molestando a él. Y se va a lanzar. Me parece que con un buen dropeo. A ver. A la mía. Este dropeo. Tiene las hidras. Tienen lukers por aquí. B, B, B. Ah. Están todos llenos. Hasta Serling. Ay. Vamos a ver cómo le funciona a ese dropeo. Aquí hay un árbitro. Vean. Esto ayuda. Ayuda en cierta parte el árbitro. Y por acá entran algunas hidras. Solamente creo que para distraer al rival. ¿No? Y acá se viene el verdadero ataque. Está entrando los mutas de Kevin. Acompañados de esos overlord que van a soltar allí. Van a descargar. ¿Qué van a descargar? A ver. Hidras, luker, Serling. Ahí está. Muy bien. Ahí lo dispersa. Ahí levantó de lukers. Tiene 43 obreros. 41. Buena. Buena defensa que tuvo Batman. Ojo, porque cualquier otra persona lo hubiera destruido todos estos ECB. Pero menos mal, tuvo buena defensa. Tuvo tanques. Tuvo marín. Tuvo búnker. Tuvo goliath. Y no pudo descargar con tranquilidad ese el CERC. Entonces no pudo hacer un excelente dropeo para romperle de una vez la main. Y por acá Batman sigue presionando. ¿Cómo se defiende también el Vito Morales? Tiene que hacer ahora otro ataque. Kevin ya está sacando guardianes. Se viene el joderío más grande de los CERC. Algunas Valkirias espantando a esos Overlord que están ahí dando visión al mapa. Ya están los guardianes. No hay corsarios. Tienen que venir por acá las Valkirias. Pero se van a encontrar con estas idras. Están en problemas. Batman tiene que sacar más Valkirias y más tanques. Tiene poca población Batman. ¿Qué trae acá? No hay nada. Uy, están las Valkirias. Pero solamente son tres. Van a demorar en quitarle vida. Los Templarios no hacen nada. Tienen energía. Tienen energía. Vamos a ir escribiendo. Vamos a silenciar aquí. Para que no interrumpa el cast. Ya. Ok. Ahora sí. Han limpiado en cierta parte el equipo de Kevin y de Vito. Pero bueno, ha sido detenido gracias a los Templarios. Hay algunas Valkirias. Voy a hacer un Recall. Está juntando Templarios. Está juntando River. Posiblemente se venga un Recall. Este de acá tiene la energía suficiente para hacer uno, creo. No, ya va a llegar. A 150 tiene que llegar. Acá le van a hacer Recall. Acá, acá. Aquí, miren. Aquí está libre. Justo ahí hay un campo para que hagan un Recall. Aquí fue. Aquí fue el Recall. Aquí. Muy bien. Ahí el Templario. De paso le mete un Tropez. Aquí está la electricidad. Miren, no acaba. No acababa esa electricidad. Lo han dejado con 24. Hombre. Estos batotadas dice GG. Ya no pudo. Ala, miren. Le metieron acá un buen Recall. Y pa' colmo le metieron allí la electricidad. La Tormenta Sionica. Y le reventaron todos esos ECB. Cayó. Entonces, bueno. Lo ha llevado. Está aquí rápido, ¿ah? Qué buena. Solamente con ese tropeo cayeron. Solamente con ese tropeo. Ya, GG. Listo. Ahí está Kevin y Carlito Morales. Se llevan otra. Vico en otro punto. Vamos con el siguiente round. Que podría ser ya el último. O capaz saquen un punto. O se vaya una remontada. Batman y Batotas. A ver dónde estás. Vamos por allá. Ponemos el versus. Se coloca 2 a 0. Uy. Posiciones. Están exactamente iguales. Kevin. Otra vez Serk. 5 en punto. Evito Morales. 1 en punto. Podrá un Pylon y el otro Moralista con Lee. Ok. Bebito Fiu Fiu. Ingresó Bebito Fiu Fiu. Está con Serk aquí a las 11 en punto. Y Batotas estaría a las 7. Están frente a frente. Están cada uno en una esquina. En forma de un cuadrado. Así que están igualados. Ninguno tiene de ventaja. Vamos a darle sus dos minutos de adelantamiento. Están diciendo que tengan cuidado con los Serlings. ¿Qué ha visto acá? ¿Qué ha visto acá? Ok. Ya dice que están a las 7 y a las 11. Ya ha dado el aviso. Acá están los celos. Se están juntando. Acá llegan algunos Serlings. No sé qué es lo que piensa hacer. Solamente explorar qué es lo que hay. Más no. No van a poder hacer mucho. No van a poder hacer mucho. Esta vez son dos Protos. Y dos Serk. Están combinadas las razas. Menos mal. No son puros Protos. Esto se puede poner interesante. Ya que los rivales tienen ambas razas. Protos y Serk. Maceo versus Dropeos. Y si es que hay Dropeos. Bueno. Kevin se hace Dropeos. Pero esta vez es Serk. El que no he visto que Dropee mucho es Evito Morales. Pero sí lo hizo en el round anterior. Lo hizo muy bien. Muy bien. El Overlord. Acá están mirando que ya se viene un ataque. Se van a encontrar con estos celos. No. ¿Qué está buscando o qué? Ojo. Kevin y Evito Morales. Me parece que tienen... Ah, no. Tienen la misma cantidad de celos. Primer enfrentamiento. Llegaron ahí las Hidras para apoyar. Muy bien. Se van a poner en ventaja a ellos. Entonces tienen que correr los celos. Lógicamente. Van a ganar aquí con Kano. Ok. El equipo azul bastante Kanea, ¿no? Bastante Kanea en el medio. Uy, Sanqueada. Porque ya vio lo que se le viene, vean. Tienen que refugiarse los celos con los Sanque. A la tecnología. Se va a la tecnología directamente. Hidraden. Quiere que destruyan esto. El Hidrázlico. No, pero ahí están los Sanques. Los Sanques son fuertes. ¿Qué mejor está dando ahí? No, faltaba un poquito. Uy, miren, miren. ¿Qué es esto? Sería el colmo que le rompe ese armario. Estos celos eran traicioneros. ¿Qué le pasó a Baco Taz? Estaba destruyendo su hidrálico de bebito fiu-fiu. Se movió de botón. ¡Ay, qué fuerte! ¡Ay, qué fuerte! Que ya le iba a reventar, miren. Unos segundos más y le reventaban su larvario a su propio compañero. Estaba ahí dándole. ¡Eh, eh, eh! Ahí está ganando la parte media. Señalan acá. Kevin va a dropear otra vez, creo, con Hidras. Y con Lúkera, me parece, ¿ah? Meat. Entonces, los van a entrar solamente a espiar. ¡Uy, se vienen con todo! Se vienen con todo a la base de Kevin. ¡Ojo! Kevin tiene que aguantar esto, ¿ah? Puede aguantar. Le faltaría Lúkera para poder aguantar, ¿ah? Son demasiados, ojo. Y por acá vienen como están los canons ayudando. Y esos van a... Evito, dice Gigi. ¿Por qué dice Gigi? ¿Por qué Evito Morales dice Gigi? ¿Y Kevin le dice sigue? No pares, sigue, sigue. Ah, o sea, pensó que lo iban a destruir a Kevin, ¿ah? Y lo iban a dejar solo a él, por eso dice Gigi. Muy bien, Kevin ya sacó los Lúkers. Eso le van a ayudar a que esas Hidras no sigan avanzando. ¡Uy, acá está el Overlord! De que Evito decía ya Gigi. ¡Gigi! Y por acá llegan algunos celos. ¿Qué es lo que van a hacer directamente? ¿A dónde van a ir? ¿A los obreros o a la main? Ah, no, a los Anken. Muy bien, por acá también están atacando los celos de Evito Morales que había hecho Gigi ya. ¡Uy! ¡Llega el Templario, el Templario! ¡Uuuu! ¡Con seis obreritos! ¡Cabe Evito, piu piu! ¿Cómo llegó a alcanzar el Templario? A tirar su... Su tormenta ciónica. Y lo ha... Ha electrificado a todos los obreros. De Bebito Fiu Fiu lo ha dejado con seis. Lo que estaba minando gas nada más. Está quedándose debilitado. ¡Bebito! Y por acá siguen atacando ellos. Pero creo que Kevin está bien armado. Kevin está bien armado acá. Tiene bastantes Hidras. Y pa' colmo, ¿qué está haciendo acá? Ve, el Arbario y Espiral. Muy bien. ¿Ves? Nunca dar Gigi antes de tiempo. Miren, ya estaba diciendo Gigi a Evito Morales. Kevin le dijo, no, todavía no. Quédate. Y miren, le funcionó a Evito. A Evito le funcionó muy bien el... Se podría decir, ¿no? El gropeo, ¿no? Porque a Nacoka con Celots llevó su Templario, vio que había espacio, había distancia, mandó la electricidad y le quitó la mayoría de obreros a Bebito Fiu Fiu. Y eso va a hacer que se retrase. Vamos a ponernos acá en Occupade. ¡Listo! ¡Uy! ¡Ah, no! Pensé que era un dropeo, solamente era un Corsario. No hay nada de ataque aéreo. No hay nada de ataque aéreo. Acá pueden venir unos 3, 4 Corsarios más y molest... Bueno, acá llegaron las Hidras. Pero igual pueden molestar a los Overlord y le quitan mineral a Bebito Fiu Fiu. Ya recuperó casi todos los obreros. Está en 42. Ahí está saliendo Edito Morales, el que iba a decir y el que iba a tirar su GG. Se está alineando otra vez a salir acompañado de algunos Templarios. Muy bien, ahí se ayuda. Falta uno, bueno, un par de River, ¿ah? ¡Uy! El Templario se va a regalar. ¡Qué hace ahí! Ahí me echa por todos lados, ¿ah? Y sigue cañando Batotaz. Muy bien, ahí el Templario haciendo de todo para detener a esas Hidras. No le va a alcanzar, pero se ha bajado a varias Hidras. Sale Drop, dice Kevin. ¡Uy! A ver, ¿qué tipo de Drop va a hacer Kevin? ¿O se refiere acá? ¡Otra vez Evito Morales sacando árbitro! Muy bien, ¿eh? Esa es su técnica de él. Sacar árbitros. Aquí que entre, dice acá. Acá que haga con el árbitro. Sí, Kevin está dando indicaciones. Ah, Evito para acá. Aquí creo que haga el recall. ¡Vale! La cantidad de cannons que hay aquí no pueden pasar. Es un celo. Y de paso hay Reavers. Está preparándose un buen recall. ¡Ojo, ah! Muy bien. Se ha cerrado bastante. Evito para sacar un buen recall. Vamos a ver quién va a ser la víctima. A ver, el Zerg podría ser... Creo que al Protoss le haría más daño un recall. que mueve a los árbitros. Ahí está. Ahí está. Ya está que mueve a los árbitros. Está juntando acá. Ya lo vio. Ya lo vio. Ya vio al árbitro, ¿ah? Miren. Ve, está juntando acá las hidras. No, no, no. Menos mal que el árbitro tiene bastante vida. Tiene bastante vida. y de entrada ya se ha dado cuenta a la mierda no funcionó y ahí a los guardianes a los devoradores listo para acabar toda esa parte en media muy bien de parte de patatas tiene ahí templarios y se ha bajado varios guardianes y por acá sigue el recall quiere hacer recall de todas maneras evito morales vamos a ver si ahora le funciona no tiene detector a ver quiénes van quiénes van qué dolor qué dolor qué pena miren otra vez las ha vivido muy bien el recall y de paso la dropeada acá la ha quitado todos los obreritos bebito está en problemas solamente tiene 10.000 de milga no tiene combinar tiene que sacar ahora más obreros mientras que por acá se defiende de estos muy bien lo que hace evito morales y de paso acá kevin está limpiando la parte media que habían ganado con harto cano y esto que se quiere vengar obreros 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 lo han dejado con 22 obreros evito morales muy bien hicieron daño a evito morales ahora y ya ya estás bien está bien pen davis le dijo no que me estás ahí mandando acá tu recall y todavía me electrocutas a todos mis obreros yo también te haré lo mismo y le mandó allí a los lo que se han hecho daño ambos se han hecho daño y acá kevin sigue limpiando la parte media mire cómo caen esos templarios no puede ser señor garcía vea la mierda oh su modo y pintó la electricidad es que los templarios son ah son una buena no tendrán bueno este es su ataque no es que el momento en la que el momento en la que el momento en la que la... ¡Pause! ¡Está limpiando la parte media! ¡Limpio para que salgas! le dice Kevin Quiere decir que le ha limpiado todos los canons Para que pueda sal... ¡Ahhh! ¡Pero miren! ¿Por dónde va a salir de Vito Morales? ¡Miren el templario! ¡No sabe por dónde salir! ¡Miren, miren, miren! ¡Tan loco, tan loco! ¡Está cerrado con harto canons para hacer esos recalls! Que le están funcionando, sí Le están funcionando esos recalls, ¿no? Pero no tiene por dónde salir también Muy bien, ahí Kevin evitando de que salga el Protoss Ahí están los cabezones, ve muy bien Los Luckers siendo inmortales debajo de esa... ¿Cómo se le dice Samson? ¡Ohhh! ¡Otro recall! ¡Oh, güey! ¡Reventaron la Rey! ¡Gigi! ¡Gigi! ¡Se va totalmente! ¡Miren la electricidad que le meten! ¡Ahhh! ¡La mierda! ¡Qué tal quemada! ¡Vean! ¡Mira! 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 El recall que le ha hecho Bueno, este ya está, dice ya El de acá dice ya Le hicieron el recall a su compañero Y dijo GG Muy bien, ha caído Han caído ¡Hala! Muy bien Muy buen equipo Hicieron Kevin y Evito Morales Frente a Fiu Fiu Y a Batman ¿Cómo se quedó el marcador final? Ha quedado un 3 a 0 Bueno, la verdad que las partidas sí fueron dinámicas Por un ratito vieron ciertos que se quedaron quietos Pero las finales funcionó todo muy bien En un momento Evito dijo GG Pero Kevin le dijo ¡No te vayas papi! Y se quedó Y ganaron Y miren, después Evito se lanzó con todo Haciendo recalls Y le hizo gran daño a Batotas Muy bien amigos Espero les haya gustado este rip Recuerden que Si quieren casteo La ventaja de ser suscriptor del canal Con solamente 4 soles mensuales Es que los casteos que me manden Salen más rápido ¿Ok? Porque los que me mandan Ahí tengo varios en cola Tengo varios en cola Pero si están suscritos Salen más rápido ¿Ok? Listo amigos Hasta la próxima